¿Cuál fue el año pasado? Todo se empezó a ver a partir del día 26, yo creo que nos fue bien a todos, la gente estaba por otros lugares, en zona dorada, en el centro, en el malecón, la gente comiendo, la gente comprando, la gente paseándose, creo que fue una buena temporada.